Bienvenidos a una nueva edición de Encartelera. Aquí por la pantalla de Canal C Argentina, la señal 539 de Flow y también nos podés ver en la señal de Twitch en www.canalc.com.ar. Otra nueva semana y hay nuevos estrenos que llegan al mundo cinematográfico. A la cartelera local desembarcan títulos como lo es Los Indestructibles, la cuarta parte que viene precedida por el éxito de su trilogía anterior, que también ha sido producida por el gran Sylvester Stallone, que esta vez tiene como protagonista casi absoluto al gran Jason Statton, después de haber participado en Rápidos y Furiosos la décima parte. Pero no solo verás a Jason Statton protagonizando, también estará el mismísimo Sylvester Stallone, Megan Fox, o si no el actor Dolph Laudring, que ha sido coprotagonista de Stallone en una de sus tantas rock. Veamos imágenes de Los Indestructibles, la cuarta entrega que llega desde este 21 de septiembre a los cines. ¡Como conmigo! Oh, I'm sorry. You weren't invited. Oh. Bad, bad, bad behavior. Nothing can stop me, I can't get enough. Playing with dangerous bad behavior. Bad, bad, bad behavior. They call it bad behavior. Hey, why are you here? I got this situation where I need your help. I need bad friends. Was that the new guy? This our sniper? Don't worry about it. I got a prescription scope. Oh, guys, remember this face. Don't shoot it by accident. Terrorists have taken possession of nuclear missiles on a cargo ship off the coast. If these babies go off, it'll be World War III. Take cover! To choose this life over friends, over family, it's time to get loud. Let's fly, baby! Come on, bring it. Now that's what I'm talking about. It's not the biggest one you've got. Oh, it's way bigger than that. We have a camera. The playboy, man. It's not the thing. su carrera televisiva. La película No me rompan llega a partir de esta semana a los cines a la pantalla grande. Vos actuás y yo abrieto botones. Es un forro. Te había olvidado, te llevo esa citación judicial. ¿Vos ni siquiera me vas a acompañar? ¿Y si es en horario laboral o...? Tengo para todas. No me seguís calentando mucho. ¿Están testeadas las cremitas, mi amor? Mirá cómo te caliento. ¿Por qué no la vas testeando? ¿Has que te invitaron a las de las nerviosas? Te va a venir bien para descargar un poco. Nosotros tenemos que aprender a gestionar la ira. Astucia, chicas. Yo soy el agobo que te pone la justicia cuando no se consigue una mejora. Van a ser hermanas guías. ¿Qué? Van a tener que controlarse la una a la otra. Adentro y afuera del espacio. No te encuentro por ningún lado, no puede ser. Parecía que me hubieras bloqueado, no sé. Sí, te bloqueé. ¿Y por qué? Tuxin Believe. Era un culo antes. Tengo un iglú metido en el ojete. No me voy a poner el último grito de la ciencia. ¿Sabías que las peluquerías son un producto del heteropatriarcado? Sí, sabía. Por eso no voy. Chao. Milf. ¿Sabes lo que es una milf? Acción. Mi jefe me dio una nalgada y le bajé tres dientes con un pizapapeles de mármol. ¿Tuvo bien lo que hice? Sí. No. 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 Y luego del éxito que tuvo el director Pedro Almodóvar con la cinta Madres Paralelas en diferentes festivales internacionales, tanto fue estrenada cinematográficamente con mucho éxito también y en el mundo streaming hasta le valió una nominación al Oscar a la actriz Penélope Cruz. Es que ahora tres años después tenemos su nueva cinta, su nuevo largometraje que está protagonizado por Ethan Huck y también por uno de los actores del momento, el gran Pedro Pascal, el actor chileno que se dio a conocer por The Mandalorian o también por la serie de HBO The Last of Us. Nos llega esta semana a su nueva cinta que está completamente recreada en un ambiente de western. Así que veamos imágenes de extraña forma de vida. Ella era una mierda, padre. Ella era una mujer que se encontró en el ciudadano. Ella y solamente la mierda ¿verdad? Ella es una mierda, madre de esta noche. Ella es una mierda. Hace años me preguntaste ¿Qué dos hombres pudieron hacer Vivir juntos en un rancho? Te lo responderé Y aquí en este primer bloque de Encartelera No queremos dejar de mostrarte Algunas de las otras cintas que llegan A la cartelera local Como son unas películas para el mundo De los más pequeños Y también otras cintas que vienen Del cine nacional Veamos en este mix de imágenes Cuáles son los otros estrenos Que completan la cartelera local Trabajemos juntos para detener al rey ¡Hagámoslo ahora! De todos los hombres que he conocido Eres del que más me ha durado ¿Qué dices? ¡Qué lindo vives! ¿Dónde es la casa? ¡Acá es! Ahora vas a ver No es una casa No, es un palacio ¿Cómo estás en la de tu padre? Bien ¿Tenés lugar para estudiar? Sí Creo que no tengo más fotos con él Porque en la clandestinidad No se sacan fotos Meet with me, if you will, Miss Rosemary Brown I think I was born with this kind of ability I would see and hear people that were supposed to be dead I was very much intrigued And I went to meet her I went to her house Pedro Lucas vive bien En esta cueva natural Aquí a 7 horas De camino a pie De San Pedro de Guadalajara Quédate ahí en la pantalla de Canal C Argentina Porque tenemos dos bloques más Completamente dedicados a las películas Que muy pronto vendrán a los cines Quédate ahí que ya regresamos Y de esta forma abrimos El segundo bloque de esta edición En cartelera y a partir de ahora Veremos estrenos que muy pronto Se llegan a ver a los cines A la pantalla grande Y es el caso de una nueva trilogía Que se abre después del éxito Que tuvo los Juegos del Hambre Esta nueva cinta Se va a subtitular como La balada de los pájaros cantores Y Serpientes Es justamente uno de los Primeros estrenos que tendremos En el mes de noviembre Que van a vaticinar Un mes cargado de super estrenos Que llegarán a la pantalla grande Veamos esta nueva versión De los Juegos del Hambre Señor Snow Después de todo lo que ha visto afuera En el mundo ¿Para qué son los Juegos del Hambre? Los Juegos del Hambre Son para castigar a los distritos Esos tributos no tienen elección Tu trabajo es convertir a estos niños En espectáculo No en sobrevivientes Estamos en vivo Sonrían Para eso tenemos los dientes Imagina que el que sacaran Fuera tu nombre Solo quiero saber Que aún le importo a alguien Que aún soy valiosa Bienvenida a la capital ¿Tú no deberías estar aquí? No debería Pero soy tu mentor ¿Un rebelde? Voy a sacarte de aquí ¿Quieres proteger a la gente? Es esencial aceptar Lo que son los seres humanos ¡Fueran asesinos! Y lo que se requiere Para controlarlos Déjanos verte usar Ese famoso encanto tuyo Pareces un buen hombre Coriolanos, ¿no? He visto Lo que la guerra Le hace a la gente ¿Sientes el terror De volverte a la presa? ¿Ves que tan rápido Nos volvemos depredadores? Quiero que mis enemigos Vean un arco iris De destrucción Devorándose el mundo ¡Tú no nos va a ir! ¡Todos ustedes! Buena suerte Con ese pajarito cantor ¿Dónde está? Es un misterio Y los misterios Pueden volver a las personas Locas Señor Snow Le preguntaré una última vez ¿Para qué son los juegos del hambre? Es la cosa que más amamos La que nos destruye Y ya se dio a conocer El segundo trailer De la nueva película Del gran director Martin Scorsese La película se llama Los asesinos de la luna Y se verá el próximo 19 de octubre En la pantalla grande Está protagonizada Por Robert De Niro Y por también Leonardo DiCaprio Que hace más de 30 años Atrás Nos trajeron Una película Que también estuvo Comprotagonizada Por la actriz Helen Barking Que se llamaba Mi historia como hijo Bueno Ahora más de 30 años después Vuelven a protagonizar Una película De la mano Del director Martin Scorsese Los asesinos de la luna 19 de octubre En sí ¿De quién es esta tierra? Es mi tierra Vaya, vaya, vaya El héroe de guerra Ha regresado Tomaste una buena decisión Al volver Los asesinos Son los más hermosos Ricos Y el pueblo más listo De la tierra Pero ellos Engañaron a todos Tienen una tierra Con petróleo Hijo Tengo una pregunta ¿Y las mujeres? Son mi debilidad Si mezclamos las familias Esos fondos estatales Fluyen en dirección A nosotros Shomekasi Eso es lo que eres No sé qué dijiste Pero seguro fue indio Para hombre guapo Eh, sí ¿Por qué viniste aquí? Trabajo para mi tío ¿Le tienes miedo? No, él Es el más amable del mundo Para ellos Su tiempo terminó Hay que recuperar El control De nuestro hogar Me enviaron de Washington Desea investigar asesinatos Tenemos tantos muertos Que perdimos la cuenta Solo Fue mala suerte Parece más Una epidemia Que mala suerte Para mí Los Osei Mueren por el enemigo No los dejen morir solos El mal Rotea mi corazón Tienes que elegir Ni siquiera sé Si me sigues amando Por supuesto que te amo Pues mata a los que asesinaron A mi familia ¿Dijo a quién le tenía más miedo? No hagas algo De lo que te arrepentirás El resto de tu vida Tengo suficiente arrepentimiento Y otra de las tan esperadas cintas De este año 2023 Que fue postergada Justamente por la pandemia Es la segunda parte De Aquaman El reino perdido Que viene protagonizada Por el gran Jason Momoa Y que coprotagoniza La actriz Nicole Kidman Ya no veremos más El papel de Amber Heer En esta cinta Que se estrenará El próximo 20 de diciembre Hace cuatro años Estaba prácticamente desempleado Era un vagabundo Sin hogar Pero ahora Soy esposo Y padre Y no lo cambiaría por nada ¿Cómo le hacías, pa? Mi trabajo era algo menos estresante Que el tuyo Ah, sí Al fin tengo trabajo Soy el rey de Atlantis 500 millones de seres De todas las especies marinas conocidas Tienen su hogar aquí Pero no les caigo bien a todos Voy a matar a Aquaman Y a destruir Todo lo que le importa Aniquilaré a su familia Y reduciré su reino A cenizas Si no lo detenemos El colapso mundial Será inminente Sé de alguien Que nos puede ayudar Qué mal te ves Bien hecho, hermanito Dame cinco No me llames Hermano No puedo creer que dejaras que pasara esto Es que odio hacer esto Un buen rey tiende puentes, ¿no? Un buen rey tiende puentes Hay que encontrar a Manta Ha cambiado Es más fuerte que antes El tridente negro En tiempos del rey Atlán Había siete reinos Y el tridente Fue una maldición Para todos ellos La magia negra del tridente Se extiende Se propone acabar con el linaje No sé qué nos separa el futuro Pero no podemos dejar un mundo Sin esperanza a nuestros hijos No eres tan malo en esto ¿Cómo crees? Si tú los lideras Los siete reinos te seguirán Y la Warner y la DC Comics Entraron en conflicto Justamente por el último estreno De la película The Flash De Andy Muscati Y piensa solventar Lo que ha sido Ese fracaso Esa pérdida En la taquilla Con el gran estreno De Aquaman 2 Y El Reino Perdido Que acabas de ver Un acercamiento De su avance La película El 20 de diciembre Se estrenará en los cines Quédate ahí Porque hay más avances En el próximo bloque De Encartelera Estamos llegando De tal forma Al desenlace De esta edición En especial De Encartelera En estos últimos dos bloques Pudimos ver un acercamiento A películas Que veremos En los próximos meses En la pantalla grande Y nos vamos a quedar Nos vamos a despedir Con una de las imágenes Más viralizadas En el mundo de internet Y es el regreso De una de las franquicias Que más susto Ha dado En la pantalla grande Su primer título Para esta Exorcista Creyentes De esta forma Nos encontramos En los próximos siete días En una nueva edición De Encartelera Hasta la próxima semana No tengas miedo Ya nos habíamos visto Estás buscando a Regan Estás buscando a Regan Arden en el infierno Más que padre ¿Qué piensa que es el mar? Le diré lo que yo pienso que es Nacemos en este mundo Con sueños Y esperanza Y el deseo De ser felices ¿Papá? Algo le está pasando A mi hija ¡Me ayuda! Y también le está pasando A mi hija El diablo Tiene un deseo A donde sea que hayan ido Trajeron algo de vuelta Con ellas Que perdamos la fe Creo que usted Puede recuperar A nuestras hijas Y muera por completo Y el diablo nunca se rinde ¿Sabe quién soy? ¿Dónde está la otra niña? Lo que están haciendo Es peligroso Muere gente En ambos lados De la posesión Por favor, mi amor Vuelve con nosotros Si tú no lo logras Yo tampoco Mamá ¿Qué pasa mi amor? No puedo verte Mi amor, estoy contigo No quiero ir al infierno Dios solo te está engañando Está funcionando Hay dos latidos Se sincronizaron Sé fuerte ¿Qué hiciste? Una niña vive Una niña muere Tienen que escoger No pobreza Se sincronizaron Hoy No No ¡Suscríbete!